¡Papap! 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 Muchos de ustedes se preguntarán cómo aparecen las nubes en el cielo, de dónde salen y quién se encarga de fabricarlas. Escuchando muy atentamente este cuento, conoceremos las aventuras y desventuras del señor Nimbo, el fabricante de nubes. El trabajo del señor Nimbo consistía en fabricar nubes con su máquina y repartirlas por el mundo con su bicicleta voladora. Cuando alguien le preguntaba desde cuándo tenía ese trabajo, el viejo señor Nimbo se paraba a pensar y contestaba, pues, ¿desde siempre? Dentro de lo que hemos llamado otras formas de contar, se encuentran los kamishibai, teatro de papel o drama de papel. Cuentan que hacia el 1930, cuando fue la crisis mundial, los vendedores de golosinas iban de pueblo en pueblo en sus bicicletas y detrás llevaban estos hermosos teatritos. Dicen también que tocaban sus caracas para hacer que los niños se acercaran a comprar caramelos. Dicen también que mientras más caramelos compraban, más cerca podían estar de este teatrito. Más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial se relacionó mucho los kamishibai en una forma de difundir temáticas vinculadas a la guerra y es por eso que una vez finalizada la guerra se intentó difundir como una herramienta de paz y de amor en todo Japón. Detrás de cada una de las láminas encontrarán la numeración y el texto en diferentes idiomas. Al ser una lectura en voz alta, es necesario que preparen esta lectura una y otra vez hasta que se sientan seguros y por sobre todo que disfruten lo que están contando. Si bien el kamishibai es una forma maravillosa de ejercitar la lectura en voz alta, también podemos ejercitar la escritura creativa. Con estas láminas blancas les invito a contar y escribir sus propias historias. ¡Chao!